Una súper gran noticia, ayer por la tarde recibimos la comunicación de que íbamos a participar del Bailando por un Sueño y que teníamos pareja asignada, nada menos que Luciana Sarazar, Jorge Molinex o algo así, Moliniers, y la Chipi como coach. Así que bueno, imagínate, ayer tratamos de conservarlo por un rato en silencio para poder decirle a los chicos y el rato salió en las redes sociales, no lo pudimos manejar, pero no pudimos manejar la alegría y toda la gente que te llama y se comunica y el Facebook explotó y demás. O sea que bueno, otra re buena noticia para Pinquen, Bailando por un Sueño por el resto del hogar. Y bueno, ahora a prepararnos y a prepararnos todo el Pinquen a un cambio para este año. Yo hoy comentaba en otro medio que a final de año uno planifica objetivos y planifica actividades con los chicos para hacer durante el 2015 este año. Y bueno, este año tendremos que seguir con los mismos objetivos, pero obviamente habrá que reformular alguna estrategia porque este año va a ser todo movida Bailando por un Sueño, esperando llegar hasta casi el final. La propuesta fue en realidad seguir generando recursos para el hogar. Pero más que nada yo te decía, bueno, ahora el trabajo con los chicos y demás. Pero también es importante saber que ahora a partir del Bailando todo el mundo sabe quién es Tinelli, cómo llega a la gente. Y en realidad hoy Pinquen es reconocido en la zona y por ahí en la provincia, pero ahora estamos hablando de que hasta el último integrante del país puede tener acceso a una tele y ver que Pinquen existe y poder empezar a comunicarse con nosotros y a saber nuestras necesidades y a saber todo lo que hacemos y todo lo que día a día se trabaja en pos de la inclusión. Muchísimos recursos económicos, recursos en contacto, recursos en cosas que se logran solamente cuando la televisión hace esto que hoy hace Tinelli. Yo creo que es así. Lo que a mí me parece que cambió en años es que antes se hacía a principio esto y ahora es como que cuando van llegando a una mitad de la etapa del Bailando y si llegan empiezan a conocer el lugar. Por ahora ya nos estamos conectando vía Twitter para conocernos entre nosotros, para explicarles, para ofrecerles gente que además va a ir a ser hinchada porque acá todo el mundo ya hoy vino. Yo llevo el auto, yo llevo la traffic, yo llevo esto, yo llevo el otro porque quieren estar y quieren poder apoyarnos también en esto. O sea, hoy nos está apoyando Tinelli en grande y la productora, pero todo el resto de la población llamó para ofrecer un montón de cosas para que nosotros logremos ir. Todavía no se sabe y te digo, anoche la gente se metía justamente en la página de Tinelli y es una de las pocas parejas totalmente armadas ya con el coach inclusive. La realidad es que no, que no se sabe cuándo va a bailar. El primer día va a haber mucha presentación porque ya se está firmando y se está anunciando y bueno, las parejas se saben cuáles son, pero bueno, no se sabe el día que van a bailar. Esto empezó hace dos años cuando hicimos el primer intento con alguien que se ofreció. Uno sabe que esto se llega moviendo algunos contactos, así que bueno, hicimos todo para el primer año estar, no salimos seleccionados y bueno, este año también volvió a salir Oscar hace casi tres meses que él está trabajando un poco más acercado a esto, más cerca a este proyecto y bueno, recién ayer llamaron a cinco días que empieza el programa, ¿no? Ya creíamos que estábamos descartados otra vez.